Grupo Aún puedo ver enfrente a ti, y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas, volveré Oh que difícil es, vivir sin tu amor, la carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré, como podré vivir, un año sin tu amor Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré, piense que siempre así, volveré Desde que yo he partido, ha comenzado para ti la oscuridad, en torno a ti, vive el recuerdo De los días bellos de nuestro amor, la rosa que te he dejado, ya se ha secado Pero sé que la guarda es un lío, pero no tienes más de mí Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así, volveré Música 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 Música